Hace tanto Hace tanto Que mi corazón se endureció Hace tanto Que dejé de ser el mismo Hace tanto Dime dónde está el camino Si es por dónde caminas Mejor déjame aquí mismo Hace tanto lastimaron mi vida Hacían promesas de amor Pero de aquellas que no servían Hace tanto fui creyendo en aquello Que después de que un usar huyeron Y se escondieron Hace tanto que no hablo como quiero Y hace tiempo que aquí adentro habita un pedazo de hielo Necesito un rompehielo Que me quite lo que siento Que me hable la verdad Y que no me venda cuentos Hace tanto me dijeron Que la lengua mata Que la luna era de queso Y que Dios aquí no estaba Hace tiempo me mintieron Cuando me robaron Cuando yo tenía derechos Pues también yo era su hijo amado O yo quisiera Decirte que respuestas Pero si te las digo Las tomarías en cuenta Hace tiempo Tú me escuchas y aceptas lo que te digo Pero si quieres un cambio Acepta Jesucristo Hace tanto Que no escucho ni mi propio llanto Hace tanto Siento que mi ser se va a secando Hace tanto Que mi mundo se va disfrazando Y ya no sé si es lo real o si lo estoy imaginando Hace tanto Que mi corazón se endureció Hace tanto Que deje de ser el mismo Hace tanto Dime donde está el camino Si es por donde caminas Mejor déjame a ti misma Hace tanto Fui buscando las respuestas Y hace tiempo del engaño Yo me daba cuenta Y aunque no decía nada Yo veía que tus seños Estaban lejos de tus palabras Por eso tus fecas No me dicen nada Hace tanto Vi una luz que estaba Al final del cune No era un tren Era el maestro Montado en una nube Y me decía Que los lobos Se disfrazaron de ovejas Me decía Hay de aquel Que con mis hijos Se meta Hace tiempo Me dijeron Que nunca sería nada Y Dios me dijo Soy blasfemia Tú eres mi iglesia amada Hace tanto Me dijeron Que eran mis hermanos Pero cuando estaba mal Nunca me dieron la mano Hace tanto Corrieron Para no ser confrontaron Me asaltaron Pues algunos Hasta la ofrenda Me robaron Pero lo que quitaron Todo eso fue repuesto Él me dio la vida Cuando yo estaba muerto Hace tanto Escucho Dime porque oigan Hace tanto Siento que mi ser Se va secando Hace tanto Que mi mundo Se va disfrazando Y ya no sé Si es más real O si lo estoy imaginando Hace tanto Como que mi corazón Se floreció Hace tanto Que dejé de ser el mismo Hace tanto Dime dónde está el camino Si es por donde caminas Mejor déjame aquí mismo Hace tanto Quiero niños Como papi y mami Hace tanto Quiero que la vida No está nada fácil Hace tanto Que yo sé Que el enemigo Es alguien Pero más sabe El creador El que murió Como un martín Hace tanto Que dicen Que su venida Está cerca Si está cerca Dime por qué La maldad Se aumenta Si es tanto Lo conoce Dime por qué Se alejan Será que ha aumentado La maldad En esta tierra La maldad Gracias por ver el video.